En nueve ocasiones escuchamos de labios de Jesús la palabra dichosos. Nueve ocasiones en un solo texto. Inicio del capítulo quinto del llamado sermón de la montaña que nos regala el evangelista Mateo. Algunos traducen también esa palabra dichosos por alegres o bienaventurados. Digamos que bíblicamente hablando son sinónimos. Dichosos, alegres, bienaventurados. Qué bueno detenernos en el significado de esa palabra o de esas palabras. Lo que el Señor Jesús hablando como un nuevo Moisés hablando en lo alto de la montaña con autoridad es lo que nos quiere simbólicamente también representar Mateo. Qué bueno que en torno de esta palabra asimilaramos el verdadero significado de la alegría del ser dichosos del ser bienaventurados. Pudiéramos retomar otros pasajes de Jesús cuando le dicen que María y sus hermanos y amigos están allí y que bienaventurados bienaventurados los pechos que te alimentaron y el vientre que te llevó. ¿Qué respondió Jesús? No. Bienaventurados mejor aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Es el mismo Jesús entonces el que nos da la clave para interpretar lo que significa esa palabra bienaventuranza la palabra dicha la palabra alegría. es el esfuerzo permanente constante por hacer siempre la voluntad de Dios por entender y hacer propia la voluntad del Padre del Cielo para con cada uno de nosotros. obedecer no es fácil y hay momentos en la vida en que la obediencia se vuelve crítica para algunos problemática no todas las crisis son sinónimo de problema todo lo contrario las crisis o dificultades se vuelven oportunidades pero hay quienes esas dificultades se les vuelve problema y en el tema de la obediencia sí que todos pasamos por esas situaciones críticas de entender y de asimilar la obediencia el niño recién nacido los niños en la primera infancia no obedecen porque no entienden los jóvenes como ustedes acá no obedecen porque hay interiormente una rebeldía natural en quien va creciendo y se cuestiona y pregunta y el adulto tampoco obedece porque dice que ya se la sabe todas como yo ya sé como yo ya tengo experiencia entonces porque tengo que obedecer yo me mando y resulta que en ese traslegar de crecer de preguntarnos de ser obedientes a veces nosotros nos chocamos y nos equivocamos hay una frase popular muy coloquial a manera de refrán que dice el que obedece no se equivoca el que obedece no se equivoca entonces el señor hoy nos está diciendo quieres ser feliz quieres ser dichoso quieres hacer parte del grupo de los bienaventurados obedece a Dios haz de la voluntad de Dios el norte de tu vida y por eso si eres obediente a Dios y te propones hacer lo que Él quiere pues vas a tener un estilo de vida muy especial que nos relata hoy el Evangelio cuando nos describe esas ocho bienaventuranzas cuando nos invita a ser humildes de corazón cuando nos exhorta a que trabajemos por la paz a que si tenemos dificultades no nos desanimemos a que si lloramos encontremos la vía de la alegría estas bienaventuranzas esta propuesta de vida no han pasado de moda todo lo contrario como creyentes en Dios estamos siendo invitados a ser los hombres y las mujeres de la bienaventuranza los hombres y las mujeres alegres y dichosos porque hemos descubierto que Dios quiere para nosotros lo mejor que él nos quiere felices y que nos pone este derrotero para que no nos desviemos del camino jóvenes amigos todos quieren ser dichosos quieren ser bienaventurados quieren vivir en la alegría obedezcan y esa obediencia a Dios se ha de traducir luego en la obediencia a sus legítimos superiores primer lugar a los padres en la familia luego en el colegio en la escuela en la universidad luego a nuestras legítimas autoridades civiles si queremos ser felices tengamos un corazón de pobre por eso el evangelio comienza con esa primera bienaventuranza dichosos los pobres en el espíritu pero después hablará de dichosos los bienaventurados dichosos los limpios de corazón no nos de miedo ser humildes ya lo dijo también la nos lo ha dicho también la palabra de Dios en este día en la carta de Pablo a los corintios la debilidad de Dios y en la pequeñez se muestra la grandeza y los débiles confunden a los fuertes los humildes confunden a los soberbios por eso San Pablo nos dirá también que la clave para entender si tú eres bienaventurado es que eres capaz de vencer el mal a fuerza de bien esa es la clave vencer el mal a fuerza de bien en este contexto en el que nos encontramos también cuando hemos puesto la mirada en estos días en San Juan Bosco la iglesia nos ha hecho a través del Papa Francisco un regalo maravilloso ha citado una nueva asamblea ordinaria de obispos y esa asamblea va a tener un tema muy particular el tema es los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional jóvenes fe y discernimiento vocacional imagínense que maravilla y cuando uno piensa en ese interés del Papa y de la iglesia por trabajar por los jóvenes futuro esperanza de la iglesia y de la humanidad nos vienen a todos nos viene a todos a la memoria la figura excelsa de Don Bosco el cual fue descrito por San Juan Pablo II como padre maestro y amigo de la juventud padre maestro y amigo de la juventud vamos a encomendar a San Juan Bosco el que quiso tanto los jóvenes el que se esforzó tanto y dio su vida por salvar las almas de los jóvenes para llevarlas al cielo el que siempre tuvo alma de joven el que siempre fue dichoso alegre y bienaventurado porque ninguno como San Juan Bosco fue capaz de entender la voluntad de Dios y obedecerla y acatarla y ponerla por obra a San Juan Bosco le vamos a encomendar esta preparación del sínodo de obispos que será también antesala del encuentro de la juventud que se realizará en la ciudad de Panamá que los jóvenes y los menos jóvenes nunca perdamos la alegría el gozo de sentirnos amados por Dios que los jóvenes que los adultos seamos obedientes al plan de Dios y que San Juan Bosco también con la intercesión de María Auxiliadora nos acompañen a todos en este caminar para que los jóvenes entiendan el papel protagónico en la sociedad actual para que los jóvenes fortalezcan su fe y para que muchos jóvenes abran el corazón al llamado que Dios les haga para la vida consagrada como sacerdotes religiosos religiosas jóvenes fe discernimiento vocacional hagamos y participemos con esperanza en este camino preparatorio del sínodo y que el texto bíblico y la palabra de Dios que escuchamos hoy nos animen a todos a ser bienaventurados porque el santo de los santos quiere que seamos como él también bienaventurados y misericordiosos amén amén a a a a a a Gracias.